La huracán en su recinto Bluefields, a través del área de deportes, reconoció el aporte al deporte en la región y en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, a través del acompañamiento y donaciones del profesor William Schwarz Cunningham, el doctor Noel Abella Bell y el señor Lawrence O'Mier Wilson. El doctor Noel Alba, llamado William Schwarz Ivo, en representación de su papá, el maestro William Schwarz, y también muy agradecido con nuestro compañero, ¿verdad? Capitán Lala, Lawrence O'Mier, que el día de hoy no pudo estar, ¿verdad? Pero en nombre de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, huracán recinto Bluefields, Hemos creado este acto en conmemoración para agradecer el esfuerzo, dedicación y su disponibilidad para ustedes hacia el deporte, hacia la Universidad, hacia los jóvenes de nuestra Costa Caribe. Le agradecemos que ustedes han estado con nosotros sin tener nada a cambio. Esa contribución hacia la Universidad, hacia los estudiantes, hacia la población, es la Universidad Comunitaria Intercultural. Es la parte de tener a nuestros jóvenes que están profesionalizándose en sus diferentes carreras haciendo deporte. Pero este deporte, haciéndolo sanamente. Y en todo este caminar, en todo el acompañamiento, necesitamos personas que contribuyen. Y ustedes, desde su puesto de trabajo, desde su profesionalización, desde sus conocimientos, han estado con la Universidad en todo momento. Estos tres señores que mencionamos el día de hoy, y voy a comenzar con el doctor Bell, ¿no? El doctor Bell, ya. Él es una de las personas de que él nunca dice que no en la cuestión de apoyo a consulta, a cita, o lo que sea. Porque, como lo mencioné anteriormente, durante el acto, él hace inspección en el terreno de juego, independientemente de que él no es mascota ni nada. Él llega al terreno de juego, y si es la rodilla, si es el pie, si es el golpe en la cara, examina ahí mismo. Y si él mira la camerita, chequeme allá en el hospital. Realmente, desde que nosotros estamos aquí, llegamos a esta tierra, a Bluefield, que ya llevamos ya más de 20 años de estar acá, nos dimos la tarea de apoyar el deporte. El deporte, de manera general y en particular, hemos apoyado a la universidad, a la universidad Huracán, la hemos apoyado y hemos tenido, ya vuelvo y digo, vínculo con la Huracán desde que estábamos en Puerto Cabeza. Teníamos ya relación, amistad con Alta Júzcar y algunos de los fundadores de Huracán. Ya después nos establecimos aquí en Bluefield, y bueno, entonces el apoyo se incrementó. Este reconocimiento que fue una sorpresa, nosotros realmente no trabajamos con ese fin, pero agradecidos, no tenemos palabra para agradecerle a la dirección de la universidad, a la dirección del deporte, al profesor Kelly. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.